hola chicas les cuento que llegamos a una tienda que se llama de sw que es de zapatos y miren qué bonito que está este este lo tienen en 48 me encantan las piedritas tienen este de mina en 70 también tienen bolsos pero estos bolsos yo les recomiendo mejor en burlington siempre están más baratos estos están en 40 miren qué bonito a ver aquí tienen este en 60 dólares todos son de la misma marca ni nada qué hermosos es este en 70 este aquí está en 80 miren el tacón bien bonito yo pensé que estos eran iguales estos están en 70 este también está en 70 seguimos con la misma marca estos están en 80 este es de esa marca patricia miren el tacón muy bonito esto se ve bien hermoso este tacón oigan me gusta para para que vienen los holidays este está en 80 bien colorido de jessica simpson miren este este está hermosísimo más guau miren esto sí que está bello a mí me encanta todo lo brilloso así que no se asombren esto está en 80 dólares este está precioso este me encanta estos otros de jessica simpson están en 70 dólares los tienen en dos colores estos se ven cómodos o miren el detalle de el tacón yo espero que no tenga problema con la música porque la música aquí está fuerte y ya ven que youtube siempre es es bien sensitivo con lo de la música el copyright a la onda a ver estos están en 49 de 70 y estos también están bonitos y lo mejor es que como tiene estas fajitas este está precioso 49 miren el negro no pero el nude se va a ver mejor porque va a alargar tu pierna ahora este es también bueno este está precioso pero este está a precio regular de 70 este lo bajaron a 55 en 80 no lo brilloso que está este luego este otro está en 80 también jay lo oeste es de jennifer lópez ok está bonito jennifer lópez en 90 miren esto no me gusta mucho el color así porque pareciera que está viejo el zapato luego tenemos estos también de jennifer lópez en 70 piense no sabía que aquí tenían de la de ella a ver estos están en 120 déjenme saber si les gusta este este tour para yo venir más seguido a esta tienda luego esto está en 60 dólares miren esta preciosura de betsy johnson bien llamativo bien loco 70 este está en en guau en 100 ahora este otro está en 100 miren los brillos por todos lados qué bonito que se ve el tacón así que 100 dólares por este este rosado está en 90 dólares o el tacón vienen que chévere que esté el tacón el color también me encanta a ver los diamantitos este se ve que aguanta una bailada 90 que me dicen de estas botas tan llamativas estas están en 120 las tienen en este color también es lo mismo y este zapato que está en 100 miren qué elegante que se ve las perlas me encantan y también lo tienen en blanco estos están en 100 dólares 50 luego aquí tenemos este en 60 dólares está bonito este en 60 miren qué colorido que está esto 60 dólares esta es la marca y lo tienen también en este otro color 40 este aquí en 40 miren qué hermoso que está luego este y esto así me encanta muy muy elegante este en 50 estos estos precios están mejor el rosado se ve bien lindo pero me gusta más este nude y este está en 40 dólares este aquí en cuánto sale miren qué bonito este está en 50 luego tienen este en 60 dólares tipo bota este miren qué bonito y también lo tienen en rojo el rojo está en 35 estos son como los de valentino y también nos tienen en color blanco 35 este está en 50 miren todos estos son como inspiraciones a los de valentino garabani estos estos estados este está en 40 y todos son de esta misma marca miren blanco 50 estos a mí no me gustan chicas por lo menos para mi tipo de pie no me gusta porque se me zapan bueno estos están así en 50 muy bonito este negro en este color nude porque ya todos estos son de la misma marca 40 dólares así que miren blanco oeste de tela mire luego tenemos este nude este negro estos de jessica en 60 dólares también nos tienen en negro o estos están bonitos estos están en 70 estos aquí en 40 o mi amiga tiene uno así como así como estos de jessica en 40 dólares antes estaban en 50 60 dólares nos tienen en este color y también en negro o este material está bonito como las tapas de esas de los vinos este está bien lo que yo este no me gusta mucho pero bueno este es de 70 este que está todo así me gusta pero esto es como bien navideño otoñal 70 ustedes se pondrían esto el diseño del del tacón me gusta el print es lo que no sé como que lo dejaría yo para navidad nada más este si me encanta este si me encanta este de jello está precioso este está bello bien elegante miren en el detalle de este en 70 dólares hoy también lo tienen en negro el negro está bello 80 dólares este negro lo tienen en blanco y también lo tienen en este color a nude este se ve bien elegante de todos o miren este otro a ver este en 80 yo buscando el precio abajo ya está acostumbrada a los de marshall's miren qué bonito pues todos estos están en 80 pero que me dicen ustedes de este miren qué hermoso 70 este y el otro que les mostré el verde puntudo se ve bien elegante este se ve lo elegante este se ve sexy y miren eso hay a mí me encantan así que los tacones sean altos y finos estos en 60 dólares estos están bien bonitos seguimos con jennifer lópez esto se supone que vaya así así estos están en 70 y también nos tienen el dorado estos los tienen en 60 dólares y estos aquí en 35 este en 50 50 45 lo que me gusta de este es el tacón pero bueno no tienen en este color amarillo nude blanco y negro y todos por 45 dólares la marca kelly en katie miren qué hermosa esta bota yo quiero esta bota pero en negro en esta misma bota me encanta igual está pesada está pesada yo ahora quisiera esta pero en negro y la tienen en 195 bonita o miren esta otra también está linda este es de michael kors en 225 no pero me gusta esta que viene con el y así me gustaría este en negra este este en ciento a en cuanto sale este en 186 este en 110 algunas veces sale más barato comprarlos a los zapatos de michael kors directamente del website o en macy's porque el website también he visto que tiene promociones este está en 99 este también está en 99 125 125 125 125 miren estas están en 95 estas yo les recomendaría que las busquen en macy's nuevamente o en el website porque ya son sandalias de verano y ahorita ya pasó el verano así que deberían de estar en rebaja miren qué bonitos que están estos estos están en 70 estos están en 100 dólares estos de vince camuro honestamente pensé que iban a tener zapatos en rebaja más baratos es que no sabía depende del color del ticket miren si el ticket es verde y le tiene le quitan un 20 por ciento extra si es amarillo un 60 por ciento las voy a acercar para que vean ah pues eso está chévere yo pensé que era sólo el precio que decía y no es demasiado creo que mis favoritas van a ser las etiquetas amarillas o azules 65 estos zapatos pero no tienen la mayoría son puras etiquetas este oh miren esta estas saldrían en 40 estas botas de que son de steve madden si no me equivoco si steve madden qué bonitas estas mark fisher de 90 quítenme un 60 por ciento estas serían un 40 por ciento de 50 este que es un 30 por ciento estas moradas de 75 estas sólo tienen un 20 por ciento miren el estilo bueno chicas me despido espero que les haya gustado este tour déjenme saber si quieren más vídeos de esta tienda les mando un fuerte abrazo nos vemos pronto bye 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 Gracias.